Este viernes se llevó a cabo la graduación de 700 mujeres de programas ofertados por Casa Matriz en convenio con instituciones de educación superior del distrito, lo que les permite cumplir sus sueños además de tener independencia financiera para salir adelante con sus familias. Porque sencillamente ustedes son este producto, ese resultado maravilloso y poderoso que queríamos y es la esencia de la Casa Matriz. Yo no quiero extenderme, pero para mí es inevitable no expresar la gratitud absoluta que siento porque dejar en la cabecita una idea, proyectarla, dibujarla, planearla, cada rinconcito de esa casa está pensado en cada uno de ustedes y en sus sueños. Este evento también contó con la presentación de la reconocida comediante La Gorda Fabiola, quien desde su experiencia incentivó a cada una de estas mujeres de la región a salir adelante. Volver a Barranca Bermeja me pareció muy rico, porque además esas tierras son cálidas y su gente es bien bonita, bien hospitalaria, bien cariñosa. Pero volver y encontrarme con eso que ya no es un proyecto, es una realidad, la Casa Matriz y saber que hoy más de cuatro mil y pico de mujeres han pasado por acá teniendo el beneficio, la protección, la orientación y el acompañamiento en todas y cada una de sus dificultades en la vida y saber que hoy se graduaban 700 mujeres en diferentes oficios que incluso antes estaban solamente limitados a los hombres, como por ejemplo la mecánica, la electricidad, el andamiaje. La electricidad ya la dije, sí, encontré otra que se había graduado en macramé, eso me pareció todo tan bonito, tan lindo y ver esas instalaciones tan bien hechas, donde hay capacidad y hay puertas abiertas para todas, me encantó. Por supuesto las protagonistas de este evento expresaron alegría y agradecimiento en cada palabra, resaltando la importancia de graduarse para su proyecto de vida. Estoy feliz, feliz, contenta de ver que nos tuvieron en cuenta como mujeres, en corazón, no tengo palabras, aprendí lo que fue el tejido pica pica, macramé, mochilas guayú, muchas cosas. No esperábamos eso, veníamos, era como para una entrega de diploma y ya, pero me pareció muy bueno, está muy bueno todavía porque todavía pasa, creo. Lo más importante de este curso es que llevo la teoría, porque debido a la teoría y el desarrollo, porque depende de este curso puedo ayudar a mi familia y puedo hacer muchas cosas con este curso. Casa Matriz continuará prestando sus servicios a todas las mujeres de la región que lo necesiten y por supuesto a sus familias.